¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí tenemos un lindo amanecer a esta hora. Queremos darle la bienvenida a los que acaban de incorporarse a nuestro programa. ¿Qué sabemos? Son muchos guatemaltecos que están del otro lado ya preparándose para esas labores diarias. También saludamos a toda la gente que está fuera de nuestras fronteras. ¿Cuántos chapines en Estados Unidos? Sí, sabemos que son muchos y por eso a ustedes les mandamos un fuerte abrazo y las imágenes de su tierra. Así está amaneciendo Guatemala este lunes 20. Y vamos ahora con los títulos más importantes. Segundo Bloque Informativo con noticias. En otra información les comentamos que Acción Ciudadana está evaluando los gastos de campaña y advierte que el líder ya lo sobrepasó. Alerta sobre otros partidos más. Así se arrastró. ¡Fuera! 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 Así descontento miles de guatemaltecos inundan el sábado a la plaza de la constitución mostrarán su malestar con el gobierno y el sistema de partidos políticos. Si hay alguien a nivel nacional que tenga una, pero una mínima prueba, que yo trabajé con ellos, que la presente. Y es que la Ciciclo menciona como ejemplo de narco y política. Ahora el tres quiebres, candidato alcalde de Hipala, se defiende y dice que sus ganancias son legítimas. Vamos a demostrar la fuerza que tiene el partido líder, el partido más grande de Guatemala. Pueden ser 200 mil, pueden ser 500 mil. Partido Líder planifica masiva manifestación en contra de la Cicic después de las revelaciones en contra de su vicepresidenciable. Diputados avanzan en la discusión de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Puntos álgidos aún faltan de recibir dictamen favorable. Pregunta del día para la gente que está ya en redes sociales. En un ratito tenemos a nuestro invitado. Exactamente. ¿Qué pregunta tiene usted para el candidato Juan Gutiérrez? Como sabemos, él se está lanzando a la presidencia por el partido PAN. Juan, hoy, enseguida, en entrevista, viene a los estudios de Viva la Mañana y por eso queremos que usted también participe a través de las redes sociales. Y ahora sí, nos vamos rápidamente al tránsito, que es noticia. Tenemos mucho más para compartirlo. Rain, ¿qué está pasando en las calles? Así es, compañeros. Tenemos más información que compartir con usted. Las condiciones del tránsito. Y vamos a iniciar utilizando esta aplicación de Waze, la comunidad de Wazers que se hace presente todos los días. Y vea usted cómo la pantalla se tiñe de rojo y precisamente es porque el tránsito se encuentra bastante congestionado en esta área, a la altura de la Calzada Roosevelt y Calzada San Juan, esta intersección que también nos traslada hacia el anillo periférico, donde podemos observar velocidades máximas entre 5 y 18 kilómetros por hora para que usted lo tome en cuenta. También veamos aquí en la Calzada Mateo Flores que vemos velocidades máximas de 8 kilómetros por hora para que usted prevea este tipo de situación, de cómo se encuentra la condición del tránsito a esta hora de la mañana. Podemos observar aquí Boulevard Condado Naranjo que también esta franja color Corinto nos indica que el tránsito se encuentra con un poco de problemas en esta área. Sin embargo, es normal, es usual ver este tipo de panoramas a esta hora de la mañana cuando estamos iniciando la semana. Vamos a utilizar por supuesto estas cámaras de metra que están muy bien ubicadas también en los distintos puntos de nuestra ciudad capital para que vea usted cómo se encuentra este panorama 6. Avenida 24 calle de la zona 4 y vista hermosa zona 15, 12 personas afectadas por la caída de un árbol en dos viviendas en San Antonio La Paz en el Departamento del Progreso a consecuencia de las torrenciales lluvias es lo que nos están indicando las autoridades. Continuamos este recorrido conociendo otros puntos de nuestra ciudad. Roosevelt 26 calle zona 7 y 15 avenida y quinta calle de la zona 6. En la madrugada un hombre falleció como consecuencia de atropellamiento en la aldea La Campana Monjas en el Departamento de Jalapa. Finalizamos este recorrido conociendo cómo se encuentra la calzada Roosevelt y vean ustedes cómo ha cambiado este panorama, esta situación en esta área. Vemos que la carga vehicular es bastante, es muchísimo más, se encuentra el tránsito ya bastante congestionado, carril reversible se encuentra habilitado desde tempranas horas de la mañana para que usted lo utilice como una vía alterna y pueda llegar con unos minutitos de anticipación a su destino. Esta es la información del tránsito que compartimos con ustedes todos los días en BLM Noticias. Aún hay mucha más información, quédese con nosotros. Gracias Lorraine, muchas noticias, bien lo decías, Prensa Libre esta mañana. Acá la tenemos, seguimos repasándola. Noticias que tienen que ver a esta hora del día, Prensa Libre, reforma, prueba de fuego para diputados, comisión continúa análisis, sectores siguen combate de modelo de corrupción. Identificado autor de clonación del sitio de Prensa Libre y un día de oro para los atletas guatemaltecos. Nos vamos ya al interior de este matutino, pues hay otros hechos, otras noticias que vale la pena repasar. Cruzada llega a presidenciables entre hemisférico, pide a candidatos compromiso con la declaración de Chapultepec. El CIP aboga por la libertad de expresión. Una más a esta hora del día y aquí la tenemos en pantalla. Identificado autor de falsificación del sitio, emulan diseño de prensa libre punto com para ataques. Página apócrifa, usurpó diseño para publicar notas contra críticos del líder. Clonación se registró en El Salvador en el 2014. Héctor Mauricio Rodríguez registró el dominio de Prensa Libre que posteriormente usó para clonar la página. Y este es el rastro digital de las adquisiciones. Una noticia más que ya está apareciendo en su pantalla. Repunte de crímenes en año de no violencia. Presidente ve descenso, pero datos señalan un alza. El informe revela un fenómeno en estas elecciones. Y si es que el mayor grueso de gasto de campaña electoral se ha concentrado en el partido líder, generando una competencia desleal con el resto de organizaciones políticas en contienda. En detrimento de un montón de partidos más que difícilmente pueden acceder a recursos. En dos meses de campaña los partidos han gastado cerca de 74 millones de quetzales. Líder es quien está más cerca del techo de campaña al haber erogado el 98% de su presupuesto. Seguramente esto se va hasta duplicar en los siguientes meses. Y es ahí donde yo creo que el tribunal va a tener un trabajo desafiante. El 60% del gasto de los partidos está dirigido a la difusión de propaganda en medios de comunicación. La observación de Medios 12 señala que cerca de 275 infomerciales han sido transmitidos en la televisión. Estas notas son unidireccionales, solo tienen fuentes que hablan a favor del candidato, no muestran ningún tipo de contraste. Los infomerciales suelen darse como una bonificación adicional a lo que la pauta contratada por los partidos políticos sitúa en cada uno de los medios de Alba Visión. En algunos casos esta práctica tiene como fin burlar la fiscalización del Tribunal Supremo Electoral. La comisión que conoce las reformas a la ley electoral sesionó durante el fin de semana. La idea es adelantar el dictamen que debe presentar lo antes posible y que en estas dos jornadas incluya la discusión sobre el tipo de multas que los partidos deberán de enfrentar. La discusión de las reformas electorales se desarrolló el sábado y el domingo en el Congreso con la asistencia de la mitad más uno de los diputados con la ausencia de diputados de líder para consensuar los cambios. La incómoda discusión se generó cuando conocieron los montos de las multas que se impartirán a los partidos políticos así como si deberían de ser impuestas en quetzales y no en dólares. Al iniciar el consenso, la UNE fue quien puso sobre la mesa bajarle a las multas. Pasémonos a quetzales, como dice la ley, y pongamos las reglas de mil, dos mil, tres mil, las multas. La multa no se trata de acabar al partido o hacer cosas como la que nos pasó a nosotros porque bailaron tres trajes a 60 mil dólares. Eso no es correcto, eso nos costó muchísimo pagarlo. Yo lo que creo es que las multas deben establecerse altas para actividades que son altamente cuestionables por los ciudadanos y por toda la prensa que está encima de nosotros. Tras hora y media entrampados en la misma discusión y luego del receso del almuerzo, los congresistas ajustaron a su medida las cantidades de las multas, manteniéndolas en dólar y clasificándolas entre leves, graves y severas, con cantidades que van de 500 a 500 mil dólares. Las multas severas serían entre 50 mil a 500 mil dólares. Entre ellas están las normas y límites del financiamiento, el incumplimiento de normas en contratación de medios, difusión de campaña negra y los partidos que incurran en las prohibiciones del artículo 223. Seguimos repasando escuchas telefónicas que incriminan a miembros del partido líder con un presunto lavador de dinero identificado como Chico Dólar. A continuación escucharán en la primera parte cómo Jaime Martínez Loaiza cita a Chico Dólar en una oficina del Congreso de la República para resolver un problema del financista. Luego el diputado pidió fondos para realizar asambleas de su partido en ese entonces. Escuchemos. Ahí, mire, ahí, gracias por su preocupación por mí, que usted necesita. No, hombre, ahí andamos en eso, porque preocupado, porque como aquel sale de viaje mañana, va a ser. Ajá. Entonces, me interesa que usted quede libre de todo. Hágame el favor, de verdad. Mire, pues, ¿dónde está usted ahorita? A llevar aquí en mitad, pero yo no puedo ir. Véngase para acá, para el Congreso, para lograr, si quiere, estar a las tres y media aquí en el Congreso. ¿A las tres y media? Sí, ya que él viene para, va a venir también para el Congreso, para que nos reunamos en la oficina de Marquín, y ahí platicamos para que nos deje de una vez claro el panorama, ¿va a usted? Va, está bien. Entonces, ahorita salgo. Dale, ya, por si hay cola, ¿va a usted? De repente da la vuelta mejor porque al pasado se hubiera cola. No, ahorita, ahorita, otra la 1 y cuarto, ni voy a almorzar, ahorita salgo. Va, 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 ahí me llama cuando ande por aquí, ahorita salgo. No, me estaba diciendo ahí de las asambleas, de que parece que ya el otro mes son, ¿cuándo son? Empiezan en febrero las municipales, departamentales, y en mayo es la grande, ¿va a usted? Ah, vaya. ¿Hemos hecho aquellas grandes inversiones donde usted nos ha hecho la campaña de prestarnos y ayudarnos? Sí, pues. Eso estamos ahorita, sí. Ah, vaya. Yo ahí le estoy mandando tres trailers diarios consumiéndole combustible, y ahí tal vez le he contado a Jaimito, y estaba ahí apoyándolo con él, ahí consumiéndole su producto. Ajá. Fíjese de que yo le tenía unos 15 mil quetzales para fin de mes, para que le sirve para la asamblea, o no sé para cuándo lo quiere usted. Para fin de mes se lo tengo, pero no sé cuándo empiezan las asambleas. Empieza, ahorita en febrero empiezan. Bueno, si quieres recoger la primera quincena de febrero, voy a ver si le ajusto un poco más, entonces, entonces, este, mande allá a Jaimito a traer ese dinerito, ahí para algo le sirve. Gracias, Oye, le agradezco mucho, y miren, agradecidísimo toda la vida el apoyo que nos da hoy. No, hombre, mire, ahí pensando siempre para que la gana siempre sea a flote, ¿verdad?, ¿me entiendes? Y en mayo, en la grande, va, en mayo, primero Dios, ahí tengo ventas grandes, ahí le tiro un buen cheque. Oye. Muchas gracias, sí, muchas gracias. En mayo, en mayo, la que se hace ahí en la capital. Es donde se viene a nivel nacional. Ah, vaya, este año yo voy a estar ahí con usted, oye, ahí en mayo. Está bien, está bien, está bien, entonces, este, recoge el dinero aquí por el 5, el 8, a ver qué le tengo, pero es fuente para empezar ya para unos 15 mil ya para eso. Voy a hacer que le ajusto más, oye, pero ahí está el dinero ese, yo creo que para algo le sirve. Ah, muchísimas gracias, ¿no?, para mucho, eh. Y el sector privado organizado pidió que los casos penales presentados contra candidatos no se mezclen con la política, señalando así que las resoluciones electorales no deberían de someterse a presiones para favorecer alguna candidatura. Esta posición fue anunciada luego de una cita del CACIF en el Tribunal Supremo Electoral a quien ofrecieron todo su apoyo. Activamente hay señalamientos de la Comisión de Hechos Delictivos, los mismos deben de resolverse en los tribunales de justicia del país.